Ya conoces la historia de Sara Aldrete, apodada la madrina o la narcosatánica, y fue un caso que provocó terror en los mexicanos. Todo ocurrió en 1989, pero el caso pasó a la historia como algo del diablo, y fue el primero que puso en el ojo público a las fosas clandestinas. Sara era parte de una secta liderada por Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como El Padrino. Fue acusado de ser un asesino en serie, practicar rituales macabros, y Sara fue vinculada a todo esto. Me encuentro recluida porque fui acusada en el año de 1989. La rara historia será contada en una serie documental de HBO Max llamada La Narcosatánica. Todo se narra en la propia voz de Sara Aldrete, de periodistas, investigadores y policías que cubrieron el caso. No podemos hablar de culpables o inocentes, esta serie busca presentar los hechos y permitir que el público tome sus propias decisiones. Pero hay varias preguntas que quedan en el aire y que no se deben olvidar. ¿Quiénes son los políticos que pedían favores a la secta y pagaban millones? El grupo era protegido por la policía y un largo etcétera.